Hola Peruana Enrique Cumbia Esta es la cumbia peruana señores, señoras, chicos y chicas La nueva legión de seguidores de los destellos Esta es la música tropical peruana Creada por el maestro Enrique Delgado Montes Atención patina Botella pa'l escenario Botella pa'l escenario Festival Bizarro 2008 Celebrando el 42 aniversario de los destellos Continua mano producciones Acá en cuanto a la moción de seguidores de los destellos Enrique Delgado Montes Enrique Dictor Unos de la moción de seguidores de los destellos De la moción de seguidores de los destellos Enrique Cumbia ¡Suscríbete al canal! 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 En sus cuarenta años de la cumbia peruana A los bosques me interrolla En sus cuarentas Y los bosques me contestan Lo que han hecho está pagando Y los bosques me contestan Lo que han hecho está pagando Oye ¿Cómo quieres que tan pronto Olvida más En mi pecho Si a cada instante me toco el pecho Jamás Perdonaré a cualquier ofensa Pero mirarte jamás Jamás Peruana No 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 Tengo una chica caprichosa Hace de mí por cualquier cosa Ella se burla de mi amor Porque sabe que la quiero Hace de mí con su corazón Pulsos tontos, caprichitos Caprichitos, caprichitos Caprichosa Se burla de mí por cualquier cosa Ella se burla de mi amor Porque sabe que la quiero Hace de mí un tonto corazón Pulsos tontos, caprichitos Pulsos tontos, caprichitos Te estás acabando con mi corazón Y arriba la palma, la palma hasta arriba Arriba, la palma, la palma hasta arriba ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Perro Madín! Gracias Con esta sí y con esta no Con esta señorita me caso yo , con esta sí y con esta no Con esta señorita me caso yo Y esta es la cumbia de los destellos Y para las hembras bonitas Producción es la base Original de los destellos 1996 Oye 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 Enrique Y me escuchas Un saludo a parte de Germán Colaria Una guitarra lloró Cuando te fuiste de aquí Y esta guitarra conmigo sufrió Lo que tú fueron por mí Y yo queriendo gritar No yo queriendo beber Y la guitarra conmigo sufrió La peoría de mi ser Pero que viste que tocabas tu cumbia A tu linda gente tu dulce cantar Ahora te viste la guitarra triste Que junto a mi mechón se pone a llorar Pero que lindo tocabas tu cumbia A tu linda gente tu dulce cantar Ahora te viste la guitarra triste Que junto a mi mechón se pone a llorar Una guitarra lloró cuando te fuiste de aquí Y esta guitarra conmigo sufrió La peoría de mi ser Pero que lindo tocabas tu cumbia A tu linda gente tu dulce cantar Ahora te viste la guitarra triste Que junto a mi mechón se pone a llorar Pero que lindo tocabas tu cumbia A tu linda gente tu dulce cantar Ahora te viste la guitarra triste Que junto a mi mechón se pone a llorar Guitarra triste Ahora me llores En tu caminar Ahora te viste la guitarra triste Que junto a mi mechón se pone a llorar Y esta es la historia musical de los destellos Amigos de los 40 años de la cumbia peruana Festival Guitarra 2008 Lo que ustedes están esperando El Eléctrico El Eléctrico ¡Wepa! ¡Wepa, wepa, 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 wepa! ¡Hey! Cuidado que te letra Que están bailando ¡El Eléctrico! ¡Wepa! ¡Wepa, wepa, 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 wepa! ¡Sí! ¡Veo, arriba! ¡Veo, arriba! ¡Veo, arriba! Amigos, y ahora les vamos Los destellos en sus 40 años de la cumbia peruana Y 42 años de aniversario ¡Veo, arriba! 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 Cumbia, peruana Festival Bizarro 2008 En el Guaralino de los Olivos Para toda la gente de Estellómana Para Paola Francia Con cariño Rito la cumbia Paola Francia Peruana Así, así Rito Karen y Saura Que sigan con cariño Sácate mi saco desgraciado Orlando Salazar Transporte Salazar Seguridad garantía Los destellos de Jim Delgado Montes Los embajadores culturales de la cumbia peruana El saceriste y suena así Y la palma más arriba señores Y la palma más arriba Y la palma más arriba Y la palma más arriba Pero que ricao Oye, Germán, hola Quinto Salta, 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 salta La disculpa Buen día Buen día Buen día, pero ya Eso, tus ojitos Me han embelesado Tú, esa mirada mamá Me tienes notizado Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti no moriría Dime cuál te va a tu amor Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti no moriría Dime cuál te va a tu amor Para Maola Francia Rica la Turcia Peruana Esos tus ojitos Me han embelesado Tú, esa mirada mamá Me tienes notizado Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti no moriría Si me faltará tu amor Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti no moriría Si me faltará tu amor Elsa, Elsa Que, Elsa, que, Elsa Se quita el zapato Que ya no puedo amar Que siga la cumbia para bailar Con Elsa Con Elsa Y si me faltará tu amor Que la nena te llama Vamos a bailar con más Que siga la cumbia para bailar Con Elsa Ay, na, ma, ay, na, ma Ay, na, ma, como dice Que ya no puedo amar Que siga la cumbia para bailar Con Elsa Así es Saludos para la gente De la comunidad Río Blanar La gente 23 La gente somos Con cariño Y gracias A todos los grupos musicales Ahora la big sulca La señora del rival de Raman Buenos Aires, Argentina Ay, ay, ay Elsa, que, Elsa, que, Elsa Que, Elsa, que, Elsa Que, Elsa, que, Elsa Que, Elsa, que, Elsa Que ya no puedo amar Que siga la cumbia para bailar Con Elsa Le canto a Maola Le canto a Maola A Maola, Francia Que siga la cumbia para bailar Con Elsa Y aparte de su viejo Que está cantando Le canto a Maola Que siga la cumbia para bailar Con Elsa La señora y Karen Ya están movidas Hay monos de estereos Que siga la cumbia para bailar Con Elsa Carlitos Salazar Con su trampolín ¡Orgitos Salazar! Que siga la cumbia para bailar Con Elsa Que siga la cumbia para bailar Con Elsa ¡Orgitos Salazar! ¡Orgitos Salazar! ¡Orgitos Salazar! ¡Orgitos Salazar! ¡Orgitos Salazar! Ya viene con este hermoso tema Cariño infiel para toda la gente linda Al estilo de Freddy Francia Uno de los grandes cantantes de los Estellos De las voces originales de los Estellos Y para todas las otras familias Carica Gumbia Carica Gumbia Que se lo sueño todo, lo desveño, hacha ilusión Quien usa por la noche cuando no amanezca, hay ilusión Quinceañera, ay quinceañera Tiene la sorpresa de un ángel Y aún se cumple loco la noche Para que repite más bonita Ay quinceañera Sueño más hermoso de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera Que cuando me despierte ya será mujer Mujer, mujer ¿Cómo? Señor de señores Los destellos En sus cuarenta años de la cumbia peruana Cuarenta y dos aniversario Es en todo lo que te dicen ¡Vaya! Creense en los sueños todo, lo desveño, hacha ilusión Quincea por la noche que cuando amanezca será ilusión Quinceañera, ay quinceañera, tiene la cerveza de un enje Y aún se ruineró por la noche, para que desprete más bonita Ay quinceañera, sueña más hermoso de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera, que cuando despierte ya será mujer Ay quinceañera, sueña más hermoso de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera, para que desprete más bonita Ay quinceañera, sueña más hermoso de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera, que cuando despierte ya será mujer ¿Quién se encende? ¿Quién se encende?